Y acaba el día del Pilar Y seguimos ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Vamos! ¡Qué cracks! ¡Viva! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Viva España! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Menudo crack! ¡Menudo crack! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Aquí tenéis al señor Frontera Por el que hemos disfrutado en Galapagar con todos sus vídeos A señor Jesús que también ha participado en todo A Elena que viene desde Valladolid Que es una puta máquina Y ahí los tenéis a los tres Cuidándolo todo y siendo unas máquinas Así que feliz día del Pilar a todos Feliz día del 12 de octubre Que a todos nos habría gustado que hubiese sido de otra manera Pero lo hemos petado y lo hemos disfrutado Y hemos hecho participantes a mucha gente Así que feliz día a todos I'm a soul man I'm a soul man I'm a soul man I'm a soul man No la llevéis porfa No la llevéis porfa No la llevéis porfa